¡Suscríbete! ¿Sabes qué? Me daría pena, pero en este minuto vamos a cantar, y esto dice así... ¡Amarillo! ¡Es para oír el arroyo! ¡Punto! ¡Centamos! ¡Miero qué bonito, qué bonito! Ahí van chamacos, ahí van poquito a poquito, porque donde a que empiece no, esta es una cancionerita, viene la siguiente Rola y dice así... ¡Rombo! 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 ¡Los ojos te voy a besar, pero te voy a hacer llorar, me lloró! ¡Echen el mismo apolote! ¡Los ojos te voy a besar, haga tu baile, 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 eso, 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 eso! ¡Los ojos te voy a besar! ¡Los ojos te voy a besar, pero te voy a hacer llorar, me lloró! ¡Bonto! ¡Bonto! ¡Los ojos te voy a besar, pero te voy a hacer llorar, me lloró! ¡El perro! 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 ¡Ya sáquese perro! ¡Sáquese perro! Si se aventó el perro, le avientan una patada, chamaca. Le avientan una patada. ¡Viene la siguiente rola! ¡Ya estoy listo! ¡Amarillo! 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 ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Amarillo! 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 ¡Otos! ¡Buttazo! ¡Pointos! ¡Estoy a punto de quitarle puntos! ¡Porque usted se quedo aquí muy tranquilito! O le canta solito y baila solito, o le quito puntos. ¡Amarillo! ¡Arriba! ¡Vamos a correr atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!